Las cosas más caras del mundo El auto más caro del mundo El Ferrari 1963 250 GT o Razer es oficialmente el coche más caro del mundo. Fue vendido a un comprador anónimo en una transacción privada por la asombrosa cantidad de 52 millones de dólares. El precio es de un 49% de aumento en comparación con cualquier otro registrado. La misma empresa automotriz Ferrari dio a conocer que los autos clásicos de los años 50 y 60 están disfrutando un aumento en el valor año tras año. Y es por eso que cada coleccionista debe de tener un GTO en su colección. El Smartphone más caro del mundo Este iPhone 5 de edición especial llamada Black Demon Edition es conocido como el smartphone más caro del mundo por su módica cantidad de 16.5 millones de dólares. El botón de inicio es de 16 kilates de diamante negro de corte profundo. Además unos 600 diamantes blancos cubren el protector del teléfono y unos 53 diamantes adicionales recrean el logotipo de Apple en la parte posterior. La fundición del logo está hecho de oro macizo y la pantalla se acoda con cristal de zafiro para darle resistencia contra daño. En la actualidad es propiedad de un empresario chino. La hamburguesa más cara del mundo Esta hamburguesa cuesta alrededor de 332 mil dólares. Pero, ¿qué tiene de especial? Pues que la ha producido un científico holandés con carne de vacuno cultivada. Es decir, está hecha de células madre. Esta es la primera vez en la historia que la carne cultivada del laboratorio está siendo ofrecida para la degustación del público. Los zapatos más caros del mundo El actor y presentador estadounidense de 33 años Nick Cannon le encargó al diseñador de joyas Jason Beverly Hills La creación de los mocasines valorados en 2 millones de dólares para el episodio final del programa de televisión América tiene talento. Los mocasines están hechos con oro blanco e incrustados con 14 mil impecables diamantes blancos de corte redondo. Para un peso total de 340 kilates. La cosa más cara vendida en línea Se trata de un lujoso yate de 140 millones de dólares vendido por eBay en 2005. El barco de lujo cuenta con 10 suites de varios niveles, 8 cabinas de invitados, un salón, una sala de cine, una sala de ejercicios, una oficina y por supuesto no podía faltar un helipuerto. La habitación de hotel más cara del mundo Con un precio de 83 mil 200 dólares la noche, la suite real del Hotel President Wilson en Ginebra es la habitación de hotel más cara del mundo. Una lista venerable de huéspedes, entre ellos Bill Gates y Michael Douglas, se han hospedado en esta suite de 12 habitaciones. Aparentemente, algunos músicos famosos han encontrado inspiración en las vistas panorámicas del lago de Ginebra y los Alpes suizos. La virginidad más cara del mundo En 2009, el caso de Natalie Dillon levantó polémica. Con 22 años de edad, puso en subasta su virginidad en internet para poder pagarse una maestría. La puja superó sus expectativas, pues alcanzó los 3.7 millones de dólares. Se mencionó que más de 10 mil personas realizaron una oferta. Nombre de dominio más caro del mundo Sex.com ha recibido el récord Guinness como el nombre de dominio de internet más caro después de ser vendido por 13 millones de dólares. Si hay un ingrediente que no puede faltar cuando se habla de los dominios más caros del mundo es el del sexo, más bien de la pornografía, una industria que mueve toneladas de dinero. No podemos dejar un enlace, pero cualquiera se puede imaginar lo que contiene el sitio. El edificio más caro del mundo El Marina Bay Sands es un complejo de edificios localizado frente a Marina Bay en Singapur. Es considerado como el casino hotel más costoso del mundo, valorado en 4.7 millones de dólares. El conjunto cuenta con 3 torres hoteleras con 2.560 habitaciones, un centro de convenciones y exposiciones, un museo, 2 teatros, 6 restaurantes de prestigio y demás comodidades. Muchas gracias por ver el video, si este te ha gustado no olvides darle pulgar arriba y suscribirte. Te invito a que te unas a las redes sociales de nuestro canal, las cuales encontrarás en la descripción del video. Hasta la próxima.